de YouTube. ¿Qué tal? Buen día, Carola, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Pero muy bien, muy bien, muy bien. Viendo esta noticia, este evento, les comentamos a todos que Carola Margar es parte de la colectiva Bordamos por la Paz, ¿no? Que este fin de semana va a estar desarrollándose una actividad aquí en Río Ceballos. ¿Puedes contarnos un poco, Carola? Bueno, dale. Mira, nosotros somos una colectiva de artistas. Somos cuatro, Claudia Vichain, Sandra Mutal, Daniela Martínez y yo. Esto nace en el 2012 porque en realidad nace en México unos años antes por la lucha contra el narcotráfico que se llama Bordamos por la Paz. Fue creada por un colectivo de artistas Fuentes Rojas, los cuales al principio intervenían fuentes de plazas públicas y las tenían de rojo. Ah, mirá vos. Y ellos empiezan a trabajar con las víctimas de la lucha contra el narcotráfico y empiezan a juntar recopilación de datos de los asesinatos y de las desapariciones. Y bordaban en rojo, en pañuelos, los casos que iban recopilando. Ajá. Esto, nosotros cuando lo conocemos, yo bordaba antes. Sí. Pero siempre necesité como una conexión entre el arte y la política. Y cuando una compañera viaja a México y en la calle, en una plaza, ve pañuelos colgados, bordados y gente bordando, se acerca y me trae acá a Córdoba este proyecto, el cual empezamos bordando en el 2012. Ajá. Bordamos para México y nos fuimos para las elecciones de ese año de México. Ajá. Y, bueno, ahí hubo, hicimos, porque esta colectiva de artistas que se llama Bordamos por la Paz se fue expandiendo por todo el mundo. Acá en Argentina somos las únicas que lo hacemos, pero hay en todas partes, en Bélgica, en Francia, en Barcelona, en Nueva York, bueno, en infinidad de lugares. Y lo que hicimos fue, bueno, nosotros fuimos la única colectiva que viajó a México y se hizo, eran miles de cuadras llenas de pañuelos bordados. Nosotros ahí bordamos los casos de México y, bueno, hubo una represión muy grande, terminamos con los pañuelos todos llenos de sangre, de ahí nos juntamos con la colectiva, los separamos y, bueno, nos volvimos a Argentina y dijimos, nosotros tenemos, nos planteamos nuestras problemáticas, digamos. Entonces, hablamos con las abuelas de Plaza de Mayo y bajamos todos los datos de los nietos que faltaban de encontrar, los cuales algunos fueron, desde que empezamos a abordarlos, hasta ahora fueron encontrados y les pudimos dar a los nietos los pañuelos ya bordados. Ah. Y nosotros lo que hacemos es reducir en el pañuelo la historia de cada caso. El nombre, la fecha de secuestro de la madre y del padre, y los meses de embarazo de la mujer. Toda una colección de una historia en un fragmento, ¿no? En un pañuelo. Sí, y después lo que hicimos fue, con esta necesidad de visibilizar los casos de violencia de género, empezamos a abordar femicidios, y también ahí nos costó un poco tener base de datos de femicidios, así que hicimos como una búsqueda en diferentes periódicos, y bueno, armábamos los casos en donde se nombra a la víctima, se nombra la forma en que la asesinaron, la edad, y el nombre del victimario y la edad del victimario. Uy, qué fuerte. Y todo esto lo hacemos, nos juntamos una vez al mes en la Plaza de las Tejas, porque la idea del colectivo es que no sea partidario, no participamos de ningún lugar, a no ser en casos excepcionales de lugares privados, ni de ningún partido político, si la idea es apropiarse del espacio público para visibilizar los casos. Mirá vos, qué bueno. Entonces, claro, es una manera de luchar en silencio, la verdad que las plazas son hermosas, porque es, nada, una reunión en donde se comparte el mate, se comparten historias, y bueno, nos han llegado también, han borrado muchas personas que son víctimas de violencia de género, entonces es muy movilizante, y la verdad que es una manera hermosa de luchar, digamos. Sí, totalmente, está buenísimo. Acá estoy viendo imágenes que son de, bueno, de la ciudad de Córdoba, también en el Parque de las Tejas, ¿no?, donde se juntan. Ahí, en el Parque de las Tejas, juntamos. Y la particularidad que este fin de semana va a ser aquí en Río Ceballos. Claro, este fin de semana, como yo, bueno, trabajo ahí en la feria, decidimos, para mí era como un espacio muy hermoso, en donde se iban a construir dos cosas que me hacen muy bien, que es la feria y esa manera sana de alimentarse y distinta y poder llevar los pañuelos y acercarse a un montón de gente que nos vive pidiendo que llevemos a Sierras Chicas el proyecto de Guardamos por la Paz, y bueno, porque no se pueden acercar hasta Córdoba. Así que es una manera de reunirse, va a ser a las 11 de la mañana. Nosotras llevamos pañuelos, llevamos los hilos y llevamos los casos. ¡Qué bueno! Lo único que tienen que llevar es su presencia y un mate para compartir. Che, aparte, bueno, qué compromiso, ¿no? Qué compromiso con poder contar una realidad que muchas veces, bueno, son re duras y aparecen, lamentablemente las vemos en los periódicos y teñidas de la sangre. Bueno, qué historia esto de poder, precisamente, ¿no? Imprimir en un pañuelo con tus manos una historia, ¿no? Una historia de una mujer, bueno, tú un caso, ¿no? Sí, es hermoso porque, por ejemplo, yo participamos con una de mis compañeras, en la Biblioteca Popular Nelly Llorens, y ahí hay ahora un grupo que está... Porque lo que tiene de hermoso este proyecto es que es horizontal y no es de nadie. Cualquiera que quiera hacerlo se puede comunicar con nosotros y lo puede llevar a donde quiera, digamos, y hacerse un bordamos por la paz. Lo que pasa es que, nada, requiere de mucho compromiso, ¿no? Claro, claro. Pero ahí en la biblioteca hay un espacio de mujeres, de lectura de mujeres, y bordan todos los lunes, y bueno, ahí nosotros tenemos un montón de... Tenemos un montón de bordados de Nelly Llorens, son hermosos, y la particularidad de todos los bordados es que ya cada uno le va haciendo algún detalle, algún dibujo, entonces los hacen personalizados, y después de eso nosotros los exponemos en cada plaza. Y ahora van a estar expuestos del trabajo. Y una curiosidad, ¿no? ¿Se empieza y se termina el pañuelo en el día? ¿La gente hace así o es de empezar un pedacito? Contanos un poco de eso también porque me produce mucha intriga. Bueno, a ver, la idea de juntarnos en un espacio público es la idea de disabilizarlo, ¿no? Y apropiarse de un espacio público es un acto político. Totalmente. Y lo convierte en público cuando uno lo toma. Entonces, nosotros lo que hacemos es juntarnos a bordar, ahí habilitamos los pañuelos, la gente empieza ahí, hay un montón de gente que no sabe bordar, y no hace falta saber bordar porque nosotras enseñamos, y se los llevan a su casa. Y cuando los tienen listos, en alguna otra plaza, o nos buscan a nosotras y nos los devuelven. Así es la dinámica, digamos. Sí, qué bueno, bueno, Carola, la verdad que es muy interesante la propuesta y una invitación, ¿no?, para que se acerquen las familias, bueno, la gente que le gusta, que se siente interesada, y eso también los que no, ni siquiera saben bordar, también se pueden llegar, ¿no? Por supuesto, eso no hay que saber bordar, no hay que llevar nada, porque nosotros habilitamos todo, digamos, para que sea posible. Buenísimo. Y sea posible para todos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a, ya después vamos a dejar esta invitación hecha en nuestro canal de YouTube, te la voy a compartir.